Seth Rogen fuma del bug de gravedad más grande del mundo y nosotros también queremos hacerlo El Student Glass hizo salir a Seth Rogen después de un solo golpe Para que sepas, él está bien Mire con asombro como el mismo Rey del Kush, Seth Rogen, fuma de un bug giratorio de gravedad El humo llena una parte de un cilindro gigante en forma de cápsula Y luego, con un giro, se voltea y sale humo de la boquilla de acero inoxidable Todos los seguidores de la cuenta de Instagram de Rogen mirábamos con emoción Mientras la estrella de Pineapple Express se ahogaba por los grandes golpes que le daba Pero, ¿qué efecto tuvo este nuevo juguete futurista? Un poco de investigación nos llevó a encontrar al creador de la pieza de cristal en forma de nave espacial Se llama Student Glass por el distribuidor de vidrio Lazy Days Counter Culture A pesar de que Rogen dijo que en el video toseó durante unos 25 minutos El objetivo del Bonf es garantizar una experiencia de fumar más suave